Yo soy de una generación que creció viendo jugar a Maradona. Cuando lo recuerdo me lleno de alegría y me lleno de abrazos de gol con mis amigos. Para mí es inconcebible pensar el mundo sin Maradona como me es inconcebible pensar hoy el mundo sin democracia, sin justicia, sin un ambiente sano, sin feminismo. Maradona hizo que yo amara el fútbol. Cuando lo veo se me viene toda mi juventud a abrazarme. ¿Quién sería yo sin ese puño en alto del Diego, de ese llanto desconsolado, de esa mística difícil de descifrar? Maradona como pocos fue canción, fue bandera, fue amor, esperanza, alegría. Su nombre y también su apellido lo coreamos en las canchas una y otra vez como símbolo de pasión, de triunfo, como símbolo de amor y rebeldía. Hace unos 15 años atrás un amigo me regaló un libro de cuentos de fútbol del escritor Eduardo Sacheri que en la hoja previa al prólogo sentenciaba una cosa así como que hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida, pero de algo estoy seguro, no saben nada de fútbol. Haciendo honor a Sacheri, una vez un viejo amante del fútbol me dijo que con Maradona le pasaba algo que no le pasaba con nadie. Cada vez que lo veía, Diego agarraba la pelota y salía gambeteando, a él le salía instantáneamente una sonrisa en la cara. Maradona causaba siempre una gracia especial de felicidad cada vez que provocaba una gambeta. Maradona fue eso, fue inspiración, fue emoción. El fútbol de Diego estuvo lleno de belleza, de creatividad, de orgullo, de hombría. Galeano dijo una vez que convirtió en cinco minutos los dos goles más contradictorios de la historia. Yo agregaría que no contra cualquier rival, sino contra el rival que más nos duele y enoja como país. Benedetti, otro uruguayo, llegó a decir que aquel gol que le hizo Maradona a los ingleses, con la ayuda de la mano divina, es por ahora la única prueba fiable de la existencia de Dios. Yo hace unos meses atrás presenté un proyecto de ley precisamente para que ese 22 de junio, ese día de esos goles inmortales, sea el día del futbolista argentino. Me hice eco, en verdad, de lo que a mitad de año había planteado la Asociación del Fútbol Argentino. Aldano dice que aquella tarde frente a Inglaterra, y obviamente de argentinidad al palo, hubo proporciones parecidas de viveza y habilidad. Y Diego, claro, marcó un gol estratosférico y otro tramposo. Y él decía que es el mejor ejemplo de esa frase que muchas veces y en ocasiones menos oportunas decimos, Diego está más allá del bien y del mal. Maradona trascendió la cancha de fútbol, porque fue precisamente una persona capaz de transmitir un nivel de emoción que yo nunca vi. El fútbol genera eso, hace eso, logra que te abracés con alguien en la cancha cuando tu equipo hace el gol y no lo conoces. Hace que llores profundamente, hace que tengas alegrías a veces desmesuradas. Y Maradona trascendió el campo de juego por esa mística difícil de descifrar, como decía antes, por sus ocurrencias, por sus dichos, por sus posiciones políticas. Maradona es mucho más que un ícono deportivo de la Argentina o del mundo. Se transformó en un ícono cultural y un ícono político. Nunca olvidó su origen humilde ni el barrio donde nació. Siempre defendió la causa de los débiles. Se enfrentó como pocos al poder del fútbol. Defendió a su barrio, a los humildes, a sus amigos, a sus compañeros. Y siempre acompañó a los líderes populares, tanto aquí en Argentina como en América Latina. Para mí la militancia la construí en el barro y en la contradicción, en la colectividad y en la celebración. La construí en el llanto y en el dolor cotidiano por la injusticia. La construí queriendo cambiar un mundo, gritando los goles de Diego y nos abrazamos. En estos días, la pelota, esa pelota, esa que no se mancha, lo está llorando y siente que la tristeza no tiene fin. Pero como Diego, todos decimos será eterno, sabe que la alegría seguirá existiendo en todos nuestros corazones. Gracias, señora Presidenta. Gracias, Senador. Para un homenaje, tienen la palabra...